Nada, estábamos haciendo esta habitación de aquí, esta habitación no, esta casa de aquí, estilo más hippie, pero no me apetece hoy hacer eso. Hoy no estoy en mood casa hippie de colores, hoy estoy en mood casa muebles gastados, muebles viejos, casa desordenada. Así que en Discord, Sara, en mi perfil de TikTok, creo que el enlace es mi Discord. Y de todas maneras, dentro de Discord, si buscáis servidores, ponéis bosque de eucaliptos y debería saliros. ¿Vas a hacer mi casa? ¡La mía también! ¡Qué casualidad! Vamos a hacer una casa como desorganizada. Yo no digo que sea una casa sucia ni llena de arañas, no. Sino una casa con las cosas como un poco desgastadas, pero que se vive ahí. O igual no, no lo sé. A lo mejor se me va de las manos y hago una casa súper desastre. Por ahora quiero la puerta de entrada de licántropos. La necesito, licántropos. ¿Dónde? Esta. Esta. O sea... Esta. Desde hace unos años todos los portátiles potentes son así. Si no están conectados a energía, les da la flojera. Si están conectados, modo bestia. Te lo juro yo. Cuando... ¡Ay, muchas gracias, Olga! Tengo mucha decoración de mods también en Discord. Cuando yo me compré mi ordenador portátil y lo probé y estaba editando y veía que se trababa, dije... Perdóname, porque ya había tenido problemas. Me compré un ordenador portátil. Me llegó que no era lo que yo quería y lo tuve que devolver. A ver, Amazon tardó en devolverme el dinero más de un mes. O sea, fue muy triste. Y de mientras, ya estaba el otro en mi casa. Cuando vi que estaba editando y se petaba, yo dije... Mira ya, yo creo que esto es una señal. Me quedo sin portátil a tomar por culo. Lo conecté a la luz y dijo... ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Flipa! Y va, pero... ¿Qué dije? Coño, pero si va mejor que mi ordenador de mesa. ¿Qué es esto? Genial. Va estupendísimo. Pero conectado a la luz. Detalle. Detalle importante. No sé qué ventana poner a esta casa porque... Tiene que ser ventana de madera. Como esta, quizá. La supuesta cancelación... No, 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 no. A ver, es que lo estamos entendiendo mal. Os comento, ¿vale? Para los que no habéis estado... Por aquí antes. Mientras hacemos la casita por fuera. A ver. No se han cancelado los Sims 5. Es que los Sims 5 nunca ha existido. ¡Hala! Hemos llegado a la meta de suscriptores. 50 subs. Muchas gracias. ¡Qué ilusión! De repente, pero ¿por qué me pone esto ahora? O sea, va lento. Es como yo con las matemáticas, ¿eh? Tiene que procesar media hora el resultado. ¡Wow! Muchas gracias, amiga. Pues no. Va por delante. Felicidades. Aquí estoy un mes más. Marta, muchísimas, muchísimas. Y gracias por los 13 meses. Yo ya pensaba que era... Vamos, las notificaciones estas iban lentísimas. Si no, lo que pasa es que van más rápidas. Hola, Eileen. Nunca ha habido un Sims 5 confirmado. Por eso no puede haberse cancelado. ¡Uh! No va bien. No puede haberse cancelado el Sims 5. Lo que pasa es que queda mucho mejor decir, promocionar, hablar de algo y tener alcance diciendo... ¡Nuevo Sims 5! A decir... ¡Proyecto René! ¿Sabéis? Entonces se ha difundido que iba a haber un Sims 5. ¿Qué pasa? Que el proyecto René en ningún momento se ha dicho que sea los Sims 5. Eso nos lo hemos sacado del culo. Yo siempre he dicho que no me gustaba decir la palabra Sims 5. Porque a mí nadie me había dicho que fuese eso. ¿Sabéis? Nadie. Ni a mí ni a nadie. Entonces siempre os decía... Posible Sims 5, aunque a mí no me lo parece. Porque habían dicho que el proyecto René iba a coexistir con los Sims 4. Entonces ya como que... Yo no lo tenía tan claro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que ahora se han cancelado los Sims 5? No. Lo que pasa es que no es exactamente eso lo que están haciendo. Lo que están haciendo no sabemos qué es. Pero, bueno, por fotos que han enseñado, yo creo que va a ser un proyecto de juego diferente. Algo que creo que no nos llegamos realmente a imaginar. Porque parece que va a ser algo muy novedoso. Y que eso no quita que vaya a haber algo nuevo de los Sims. Vaya. Porque siempre hablan de una manera muy... No hay nada cierto en lo que dicen del proyecto René. No estamos seguros en ningún momento de qué es. Ni siquiera yo puedo deciros qué es. No lo sé. Solo que están probando cosas que igual son increíbles. Y es que ya os digo que no alcanzamos a imaginar qué es lo que viene. Siempre se puede ver que los Sims 1 están coexistiendo con los Sims 4. Ya, claro. No es que coexistan en el tiempo de que se deja de jugar a uno y se juega al siguiente. Sino de que ya no se saca contenido ni del 1, ni del 2, ni del 3. Cuando sacaron el 3 ya habían terminado el 2. Cuando sacaron el 2 habían terminado el 1. Cuando sacaron el 4 habían terminado el 3. Entonces sería raro un Sims 5 a la vez que el Sims 4. Que luego a lo mejor nos sorprenden y resulta que me cayó la boca y sí que era Sims 5. Pero vamos, que no tiene pinta de eso. A ver, suelito. Sí, ha habido Actu. Hay Actu, de hecho. Me he peleado con mi ordenador para poder instalarla. 13 gigas de Actu. ¿En serio, Marta? Yo iba a decirte, Marta, yo veo tu koala. No sé dónde estará el tuyo, pero yo te lo veo. A ver. Un suelo para... A lo mejor si vamos a Licántropos. Vale, en Licántropos tenemos este suelo. Ahí puede ir la cocina. Lo que no me gusta del suelo de CC es que brilla mucho. O sea, esto es una madera y mira cómo brilla. Pero ponga lo que ponga, brilla demasiado. Ah, mira, ese sí que está bien hecho y no... No brilla tanto. Ah, el kit del sótano es verdad. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Tesoros del sótano. No tiene suelos. ¡Hasta luego! Vale, igual este. Lo que pasa con este es que lo veo muy oscuro, pero bueno. A ver, por aquí. Pared. Tenemos paredes... Voy a darle a todo. Y madera. Marrón claro, marrón oscuro. Y si las paredes las pongo luego... Voy a poner por ahora luz. Esto está súper oscuro. No veo nada. ¡Ah, que ya había luz! Ostras, pues no la noto, eh. ¡Qué guay, Leilani! Sí, es que el CC no va muy bien con... Con los filtros. ¿Esto qué es? Ahora me salen las cosas de Viva el Amor. Yo me meo. ¡Plantas nuevas! Eso siempre es bienvenido. O sea, vale. También es de Viva el Amor. El CC que he puesto de cosas desordenadas... ¿Estará saliéndome o no? Como no sé lo que es... A ver, cocinita. Esta en blanco no la he usado nunca. ¡Ay, tú la cámara! ¡Qué loca, señor! Vale, aquí... Y vamos a poner uno al final. Aquí va a ir la cocina. Que va a ser una cocina... Ponemos una cocina de leña. O esta... Es que esto lo veo muy... Moderno, ¿no? La de toda la vida. Pero... No sé. El negro es muy vasto. Sí, sí, sí. Parece de patio, sí. De hecho, seguramente es de patio. El fregadero en la ventana. La nevera. ¡Ay! Hasta luego. Nevera. Vamos a poner... Esta de madera. Oislamos y quita. No sé por qué, pero creo que la... La acabaré cambiando. La cocina. A ver, por aquí. Voy a seguir poniendo... Licántropos. Tesoros. No la oís. Vale. Lo digo porque igual está muy bajita. Para Twitch. ¡Añe! Muchas gracias. Por la rosa. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora se oye? Ahora sí. ¿Cómo? No. Ahora sí. Tenéis que elegir. Si se oye o no se oye. ¿Cuál pongo la de colores? Esta. La marrón. No, la marrón. Si la escucháis. Vale. A lo mejor no la escucháis si lo tenéis muy bajito. Tampoco. Ah, no. YouTube no. YouTube no se oye la música. Saragi, yo me compraba los packs. Solo los packs que creía que me iban a gustar. No todos, porque si un pack no te apetece, no tienes ninguna obligación de tenerlo. Y desde que estoy en el EA Creator, EA me da los packs que salen. Vale. Yo creo que podemos probar con esto. Claro, es que son tonos muy tranquilitos. Oye, ¿y tesoros del sótano? Vale, lo hemos puesto también. Vampiros igual también le pega. Y vida ecológica. Vida en el pueblo, vida ecológica. Voy a añadir. ¿Dónde estás, vida ecológica, si te acabo de ver? Aquí. Vale. Ah... Jaro grita de emoción. Ya. Yo, si grito, o sea, si se oye demasiado mi voz, avisadme. Porque yo confío en que se oye de una manera, ya a lo mejor. Gracias, Ryan. Vale, esto lo tenemos. Vamos con los armarios. Este blanco, pues no, la verdad. Espérate. Mejor no vamos con los armarios. Vamos a hacer aquí un espacio. Y una cosa que he hecho, spoiler pequeñito. Una cosa que he hecho con el ampliamos una casa, que estará en YouTube el viernes, es un vídeo, vídeo, vídeo de YouTube, es utilizar el montón de libros como mesita. Y me ha parecido súper bonito, la verdad. ¿Dónde estarán el montón de libros ahora? ¿El de tesoros del sótano? No, el de la biblioteca, el de el kit. Saldrán como montón de libros. Gracias por las follows. Montón de libros. ¿Me saldrá? ¡Sí! Si fuesen más grandes. Es que al lado de la cama quedan muy bien. Me los dejo para la cama. Aquí voy a hacer así. Vale. A ver, siguiente. Vamos con alfombra. Esto es lo que he descargado, que me parece guay. Pero vamos a poner una alfombra. Siempre uso esta, es que me gusta mucho. Ok, Marta. Me gusta mucho, pero esta que está rota y solo hay una. Una opción. A ver, un caballete también nos vendría bastante bien. Para la casa. O esto. Para boxear. Vale, voy a ir a decoración. En decoración vamos a poner sobre la mesa una planta. Una planta. Una plantita. Que va a ser la elegida la de toda la vida. ¿Dónde está mi querida amiga? Que no te veo. Mi plantita. Aquí. Sí, la pared la pintaré luego. Así veo cómo queda con el conjunto de los muebles. ¿Qué os ha dado toque? ¿Esto? Ah, pero es que no está ahora. No estaba centrado el sofá con la ventana. Hola, Natzara. ¿Qué tal? Os he subido ya el segundo creando sims según como me los describáis. Mañana tengo otro ya preparado. Pues es que no me apetecía seguir con la casa esta. Hippie. Hoy no estaba yo en el mood. Y me he venido a hacer una casa... Muy especial. Gracias, Rebeca. ¿Tesoros del sótano es uno... Sí, es uno de los kits. Sí, tiene sillas rotas. Es verdad. Pero ahora quiero cuadros. Y no sé qué poner, la verdad, en las paredes. Porque no solo quiero que todo esté roto, ¿sabéis? Pero es que creo que cuando mezclamos las dos cosas de muebles que están bien con los que están rotos... Como que pierde algo de esencia. Sí. Algo así es. Una casa así. Sí, el casco. Pues la verdad es que me lo dejé de poner porque me molestaba un poco. Luego dije que lo utilizaría cuando hiciese la estructura de las casas. Y al ponerla... Y con las estructuras se me olvidó. Lo tengo aquí. Mi casco de constructora. ¡Hola, Carmen! Alá, ya estamos. Venga. Por los recuerdos, los viejos tiempos. Hace ya 10 años. No hacía 30 años. Desde el casco. No, no creo que vuelva con lo de... Lo reformas. Lo reformas. Las reformas. A ver, ¿qué cortina ponemos? Vamos a buscar aquí de colores. Marrón y marrón. Marrón, marrón. Tenemos estas. Yo es que tampoco quería, ya os digo, ¿eh? Tampoco quería una casa que digas, no vive nadie. Pero es en lo que la estoy convirtiendo. ¡Hola, hola, Gis! Cortina de espeluznante. Es que tengo tantas cortinas aquí. A ver, filtramos por contenido. Ese es... Pero menos para... Ah, no, este no es. Escalofriante. Ah, pero son... No hay una para dos espacios. ¡Hola, Kaila! Volvió el casco. Buenas, niulas. ¿Cómo estás? Volvió el casquito. A ver si vemos alguna pared. Que le vaya a esta casa. Igual con algún azul. Porque no tiene por qué ser marrón. Claro, mira, ahora mismo pongo a esta señora. O a este señor. Mmm... No me gusta. No lo sé. Probablemente era de un pack. No sabía ni que ese estaba ahí. Así que probablemente sería de un pack de paredes. Y nunca lo vi. A ver, rotas o desgastadas, pero bonitas. Voy a venir a la pared y al armario. Parán, parán. Vale, es este el armario que hay que utilizar. Ahora es este. Me sirve. Y aquí... ¡Ay, qué mona esta basura! Pero esa es de CC Vamos a echar un guardadito Rayin, hemos jugado hace poco A un simulador de taberna Vale, vamos a hacer decoración de la cocina Por aquí, los platos El papel, lo voy a poner en la mesa Haciendo tomatito Utensilios, aquí Y esto, pues encima de la nevera Me sirve, me sirve Vale Ponemos la alarmita Ante incendios La voy a poner aquí Detrás de la nevera Y alguna planta también Para decorar O la flor Casco, botas, chaleco, reflectante No lo sé, Miku Sí, Rayin, lo tienes En los directos de mi canal principal de YouTube Harrow O resubido En mi canal secundario More Harrow Ahí los puedes encontrar ¡No veo! Cuando empieza con los bostezos es uno para la gente Se viene A ver, voy a darle a Perchero No, mire, ya no he visto nada Vamos a poner el perchero De la entradida Como siempre Bueno, igual utilizamos Cambiamos Ponemos un perchero aquí Con toda la cara No tienen Tienen ropa Ah, Twitter A ver Más de 650 Nuevas variantes Variantes Recolores del juego base Vale, de puertas De arcos Vale, hay un sillón Silla simplos A ver Silla Simplón Porque las ventanas Y eso Pues bueno Este Este ahora tiene más colores Mirad El sofá También Creo que es este Ah, lo tengo bloqueado Mierda Fábrica de pastelitos Vale Esto de aquí También Ahora está en rosa En azul La campana Las carpetas Escolares Pero esto estaba A ver La libreta Mi libreta favorita Mi libreta Mi libreta favorita Del mundo Tiene nuevos colores Ah, está en rosita Ah, está en rosita Está manchada De café O de Colacao En mi caso ¿Qué guay? Montón de libros Erudiciones Ese no me suena Este 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 es nuevo Ah, no Ah, es que como tiene colores tan diferentes No lo reconocía Mirad Nuevos recolores de objetos que tiene el juego base Con la Actu No, en Xbox No hay CC Pero, por ejemplo Esto es de packs No es de contenido personalizado Vale Cortina Ah, y las cortinas Ya era hora Sinceramente Ya era hora Puedo marcar Puedo marcar juego base ¿No? Vale Las cortinas Hay bastantes Con nuevos colores ¿Estas? O estas no Sí Estas también Mira, ahora están en rosa En azul Ya era hora Y las redondas Estas se supone que también Tienen nuevos colores Las redonditas Que yo nunca sé dónde usar También Ya está la Actu disponible ¡Qué guay! Bueno, mira Los libros no los voy a quitar Que me vienen bien Estamos haciendo una Casa como Muy viejita O ajetreada O hecha un desastre Esparche Esparche nuevo Que le da Nuevos colores A objetos que existían Y parece que tienen Algún objeto nuevo Voy a hacer la zona de la cama Y a quitar juego básico A ver Ay, socorro ¿Has dejado una cortina? Es verdad Ya está, ya está La borré Fuera De mi vista Estoy haciendo una cosa Muy importante Destrozar una casa A ver, una cama doble Vamos a buscar, gente Cama doble Que le pegue A esta casa Pues una de estas Ah, pero esta justo La hemos usado ya En una casa Una de estas También es una posibilidad Voy a poner esta Aquí A este lado Libros Y encima le voy a poner Una planta Ya al otro lado Una mesita ¡Hala! ¡Qué chulo! Pero esto es de CC ¿Vale? Esto es CC Una mesita No hay más colores Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Y por venir a verme Por aquí Estamos en directo En Twitch Y en YouTube En Twitch como Harrow Barra baja Y en YouTube Como Harrow Y a secas Y no A secas Yo Que no se ha entrado El sueñito Es que esta música Lofi Adormece Harrow Y a secas Molaría llamarse Harrow Y a secas Y ya está Me voy a quitar Las lentillas Vale Mire Ya nos vemos Un momento Que me quite Las lentillas Espérate No hace falta Que me veáis ¿No? Bueno Los de TikTok Es que me tienen que ver TikTok siempre ve Siempre observa Para Pam 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 Pararam Pam Jaro y a secas, claro. Por cierto, recuerdo que tenéis el código Jaro para utilizar en la e-app si compráis alguna cosilla de los Sims 4. Porque nunca lo recuerdo, así que os lo recuerdo, Jaro y a secas. ¿Te has vuelto a cortar el pedazo? Sí. Bueno, me lo corté el viernes. ¿Cuál es el pack de 20 euros que más recomiendas? No lo sé. Jaro, mi espiritual ni más. Jaro y a secas. No sé cuáles son los packs de 20 euros. ¿Son de accesorios? Hola, Vaker. Gracias, me alegra que os guste. Me sorprende porque el otro día nos disteis cuenta. Ya tenía este pelo. Igual lo llevaba recogido, no lo sé. Porque a veces me molesta que se ponga en la cara. Entonces me hago así. Raca una pinza. Y a tomar por culo. De hecho, la voy a dejar. Voy a poner un espejo. Vamos allá. Por cierto, os agradezco un montón que me estéis viendo ahora mismo en mi directo. Porque se agradece mucho que sigáis aquí. Ya lo he dicho muchas veces. Sé que soy pesada. Pero yo es que esto lo valoro mucho. Y ya sabéis que tras las pausas, las redes no te recompensan en absoluto. Y la visibilidad es más complicada. Las personas se van dispersando. Y yo os agradezco mucho a los que no están tan bien. Porque han estado. Y a lo mejor un día vuelven por aquí. Pero yo quiero agradecer que tras la vuelta estéis. Que al volver a hacer directos hayáis vuelto a este nuestro desastroso lugar de reunión. Y de cosas extrañas. Porque es muy difícil. Cuando tienes pausas largas por aquí. Luego siempre es como que está todo muy calmadito. Y todos los progresos se ven un poco afectados. Y ver que hay personitas que a pesar de mis pausas, pues seguís por aquí atentos. Me alegra mucho y os lo quiero hacer saber. Hola Rachel, hola Romy. Estamos haciendo una casa como desordenada. No, Wilmer, no me molestó. De verdad, para nada. No te preocupes. Yo te veo en la tele de YouTube y escribo por aquí. No me funciona el vídeo de Twitch, pero sí el chat. Qué raro, la verdad. Sí, sí. Gracias, me alegro mucho. No te librarás de nosotros. Me alegra que os guste mi contenido. Contenido. Me cuesta mucho ser constante con algunas cosas. Pero no porque yo no tenga constancia. O sea, no porque yo las deje por ahí porque me apetezca. Sino porque tengo un... Cuando no tengo una cosa tengo otra y me cuesta mucho seguir al día algunas cosas. O sea, rollo pues el ampliando un cuadradito, ¿no? Que lo acabamos. Claro, tengo vida. Lo acabamos. Lo quise acabar. Llegados a cierto punto y había gente que decía Ay, pero ¿por qué lo has terminado ya? Y dije, bueno, pues porque necesito pausar esto. Me cuesta mucho seguirle el ritmo, así que lo pauso. Y vida en la granja. Pausada. Perfect life. Pendiente. En fin. Pero bueno. No pasa nada. Paso a paso. Por ahora tengo ya grabados vídeos del ampliando una casa. Que va a volver esa sección, pero en YouTube. Así que vais a poder ver los ampliandos tranquilamente. Y... Y tengo tiktoks para esta semana preparados y todo eso. Esto lo voy a poner por aquí debajo. Yo te llevo viendo de hace ya medio año o un poco más. Y desde que empecé a verte me encantó tu contenido. Eres literal la única con la que suelo estar atenta por si haces directo. Ay, qué bonito, Dochuki. Gracias, Marian. Cabanía de escritor ermitaño. Buah, eso está chulísimo, ¿eh? Es muy de este rollo, sí. Es un estilo que me gusta bastante hacer. La peli de los Sims para 2025. Ya veremos más cosas. Gracias, Isa. Oh, Nina, ¿qué dices? Qué guay. Qué más le puedo poner? A ver... Ah, voy a poner un armario. O sea, sé que tenemos la ropa así colgada. Pero quiero un armario que le dé algo. Que le dé un toque. Este... Al final no le he puesto un espejo. Ah, sí. Lo prefiero de pie el espejo, ¿eh? Ay, tómate un mate. Qué guay. Qué guay. Me alegra mucho estar ahí. Ay, gracias, Daniela. Qué bonito. Qué bonito por tistos. A ver, aquí si pongo algo ya será demasiado, ¿no? Aún así me gusta más ahí el espejo. ¿En serio, Marta? Era necesario tenerlo en todas las plataformas, ¿no? Tengo todos los packs, Pablo. Todos menos el de... ¡Uh! El de limpiar. El pack que es de... Pasar la aspiradora. No lo tengo. Esto lo voy a cambiar. Aquí voy a poner el espejo grande. Roto. O aquí, mejor. A ver, esto se tiene que arreglar de alguna forma. Así mejor. ¡Hola, Karu! Día de colada. Día de colada. No, porque el día de... De coala iba a decir. El día de colada es el de lavar la ropa, ¿no? Eso sí lo tengo. ¡Ah! La cama. Eh, no, no, no. La cama... No la movemos. Se queda ahí... Pegada. Al suelo. Una lamparita. Me gustaría poner. O no sé. Es que en la pared me falta algo, ¿eh? Rey con el... Con el suprimir. Le das al sub con el objeto seleccionado y se elimina. ¿Qué cuadro podemos poner? No sé. Voy a poner. Ya. ¡Ah! Zaparrancho de limpieza. Puede ser que sea ese. Me suena, ¿eh? A ver. Algún cuadro... Que sea... Cuadrísimo. 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 Cuadridísimo. Claro. Es que... Yo lo tengo desactivado porque suficiente tengo con tener que limpiar mi casa ya. Tal cual. Eso yo no lo... No lo tengo. ¡Ah! ¡Las luces de estrella! Eh... Quiero la luz de estrella. ¿Dónde están mis estrellas? ¿Dónde están? Quiero mis estrellas. Que vengan ya. Voy a poner aquí estrella. Aquí están. Espera. ¿Pero dónde quedarán mejor? Igual aquí. Le pegaría más unas que no sean de estrellas. Iluminación de pared. Como esto. A ver. ¿Dónde puedo meterlo? A ver. Porque creo que este le pega más. Ah, ¿sabéis? Me estoy viendo la serie Emily in Paris. Llego tarde. Creo que llego siete años tarde. Pero bueno. ¿Cómo enfocar la cámara al sim que quiero? ¿Cómo enfocar la cámara al sim que quieres? ¿En qué sentido? ¿De seguir a ese sim? ¿O de enfocarle la cara a ese sim? ¡Hola, Belu! A ver. ¿Qué alfombra le pongo? Parece una casa de mi abuela. De mi abuelo. Y me aburrí. Pues mira Wilmer. Yo. El primero. No me. No me ha dicho nada. Pero. Como estaba cocinando y tal. Digo. Pues voy a ponerme el siguiente. Y ahora lo estoy viendo. Tururú. 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 ¿Vale la pena el qué? A ver esto. Estará en otros tonos. ¡Ah! La serie. A ver. Es una serie para pasar el rato. A mí me está gustando. Seguirlo. Ah. Para seguirlo. Le das a la imagen. Pero con el clic derecho. Y le sigues automáticamente. Voy a hacerlo más pequeñito. Que así queda más mono. ¿No? Pues mira. A mí me está entreteniendo un montón. Pero ya os digo eh. Como para pasar el rato. No es la serie del año. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Es Cece! ¡Gente! ¡Pero mira! ¡Qué mono! Me voy a la casa de Cece. Where is la casa de Cece. Aquí. Ya está. Ah. Con el teclado. No sé. Yo lo hago con el ratón. Con el espacio. Con el espacio. Cambias de sim. Creo. También. No sé. En Google está toda la info. Google es mi amigo. ¡Guarda! No hay truco para construir libre. Solo estoy en una. En un solar. Donde no vive nadie. Y como no vive nadie. Somos. Libres. Pero sin truco. Esto mejor lo pongo aquí Hola señora Hola Fergins Para ti señorita, perdóname Vengo a cenar con usted Vale, espero que no te atragantes Viendo esto que estamos haciendo A ver, voy a poner una plantita Pero no sé cuál Es que las plantas estas En modo palmera No pueden estar en ninguna esquina Porque las hojas se meten En las paredes Todas, eh, todas Esta no es de palmera Que yo digo de palmera No sé si son así Seguramente no Mira, esta queda bien Palmera, entre comillas Esta no es de palmera Estas igual quedan bien Porque le van al estilo De la casa Bueno Esta directamente no cabe Eso dijo ella Y esta si la hago pequeña Mira que mona Ahí arriba Mi paz favorito no lo sé Con tu mal gusto Voy a hacerlo mal a propósito ¿Te imaginas? No, hombre, no Hombre, no Mal gusto ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Mira esto Preciosísimo Preciosísimo Terminado de comprar Reluciente Nuevo A ver, a ver, a ver En la entrada ¿Qué más podemos poner? Decoración ¿Ponemos un espejo? Es que yo siento que necesito poner este espejo Pero Siento que no Es la ocasión Una obra de arte Es porque esta casa Es estilo Desgastado Desastre Cada casa la estoy haciendo Como un poco Como me apetece Esta era marroncita Pero ordenada Luego tenemos Una que es con tonos Más claros Así La habitación también Con tonos más claritos Rosas Lilas No sé Tiene otro aire Aquí utilizamos Contenido personalizado Y cosas del juego O sea, esta casa Tiene Tanto cosas descargadas De CC Como objetos Del propio Juego de los Sims 4 Esta la estamos haciendo Estilo un poco más hippie O intentándolo Y esta es Estilo más Abandonado Es que da igual Que lo pongan en el título Si es que me lo van a preguntar igual Porque en TikTok Es diferente En TikTok Las cosas salen raras Salen raritas Pam 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 Si El CC Está En Discord Sobre todo He puesto cosas Este fin de semana Puse cosas nuevas Que ya tengo puestas en el juego Lo que No sé cuáles son Porque hay unas cuantas No sé qué hacer en esta entrada Porque ya he puesto Un armario aquí Y si lo pongo a este lado ¿Y ahí qué? No, es que aquí Me queda bien el armario Voy a poner como un rincón Para trabajar Y aunque Claro, es que aunque esté En el título Pasaría lo mismo Sí, es el barrio Agustina Es nuestro barrio querido Que cuando lo acabe Ya tengo algunas ideas De cositas nuevas Pongo un taburete Pam, pam A ver Esta sí es la que tenemos En la mesa Como la niña del eyeliner Así Contentísima De poner estas sillas De los Sims 4 Es que tenemos El de vida En la granja Por acabar Que es el reto De pobre a rica Pero viviendo En una granja Y cultivando cosas Cuidando de gallinitas Entonces ese reto De hecho Si Hiciese stream Más rato Lo habríamos jugado Pero como no ha dado tiempo Mañana Si tengo los códigos De los nuevos kits A tiempo Veremos los kits Y luego jugamos A vida en la granja Y si no da tiempo Cosa que me extrañaría Porque ver kits Tampoco Tampoco lleva Tantísimo rato Si no de ese tiempo Pues La semana que viene No faltaría Pero Mañana Si En teoría Vemos kits Jugamos a vida en la granja Si no tengo los códigos A tiempo Para el directo Pues Directamente Jugamos a vida en la granja Que ya os digo Que Es un reto muy chulo No sé decorar Sin CC Ala Yo al revés Yo siempre intento No poner CC Últimamente Me estoy soltando Un poquito más Con el CC Porque así Pues Ya que tengo cosas Al menos las uso Pero En general No 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 lo suelo usar Para que podáis Descargarlo Todo bien ¿Te han gustado Calintia? Jaro ¿Te has enterado Que no hay Sims 5? De eso ya hemos hablado Ya hablamos de eso No me saques el tema otra vez Que exploto ¿Me gusta aquí? Que es muy mono ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no hay Sims 5? ¿Cómo es posible? Nadie hubiese Dicho algo así Me han estafado Marta Que estabas haciendo cosas Hija Este me gusta más 80 GB De CC De muebles Bueno Cada uno es feliz A su manera No pasa nada Hola María ¿Qué? No me lo puedo creer Los Sims 5 Cancelado Yo ya tenía Planificada Mi nueva partida Proyecto de René Sigue ahí Solo que no es Lo que la gente Se esperaba La gente en general En términos generales Me dan ganas De jugar también Claro A mí también me pasa Que veo jugar a alguien A una cosa Y me entran ganas De jugarla Era lo que Yo me esperaba Ya yo igual Si es que En fin No se puede hablar Sin saber No se puede hablar Sin saber De hecho Ayer Republiqué O sea Hice retuit A un tuit mío De septiembre Del año pasado Diciendo No podemos Decir Que el proyecto René Es los Sims 5 Como si estuviese Confirmado Porque no está Confirmado Nada de eso Pero bueno Ya lo he dicho Antes Que el clickbait Vende No llegamos a nada Porque No nos queremos Aprovechar Si es que Las cosas son así Yo también Querría Me hubiese gustado Un Sims 5 Pero tampoco Dice que Tampoco dicen Que no vaya A existir Nunca Un Sims 5 Claro Simplemente El proyecto René No es eso Lo que yo sí Quería era Que se acabas En los Sims 4 Pronto Que eso ya Lo hemos hablado Antes Y tampoco Me voy a meter Ya en ese tema Ya lo hablamos Ya lo he dicho Antes A ver ¿Por qué Voy a meter Esto? ¡Ay! ¡El baño! ¡El baño es real! ¡No! ¡Quiero hacer un baño! ¡No! Voy a poner la bañera Esta Bueno, no Esta me gusta más Tiene por qué estar Destartala Hater de los baños Eh... Si soy Me dio un arbusto Y ya está Sí, ha actualizado He quitado Los mods Del MC Command Center El de Widgets Y el de las columnas Porque se suelen romper Y los he Directamente Los he sacado fuera Ya me habían dicho Por aquí Que no Estaban funcionando bien Al lado Voy a poner También bañera ¡Ay! Que se engancha todo ¡La alfombrilla! ¡La alfombrilla de baño! Espérate No puedo yo Irme sin poner Una alfombrilla de baño Hombre ya ¡Ay! ¡Lista! ¡Hola 3D! ¡Un poquito! Pero no pasa nada Hemos hecho Una casa entera Vale, un espejito ¡Espejito! ¡Espejito! Espejito Espejito Bien No quiero más Baño Por favor ¡Hoy no pasó lista! ¡Sí, Sofía! ¡Me alegro mucho! ¡Ah! A mí En YouTube Ha explotado Vale Esta casa Por dentro Yo creo que la tenemos ¿No? Quizá Me saca De sitio Este Blanco Creo que es mejor El marrón No porque sea mejor O sea Es que le pega más Joder Iba a decir Que canta ahora Stick Ahí en valenciano Es que no paramos De tararear ¿No? Así queda Muchísimo mejor Medio otra vez Vale Vamos con las luces Voy a quitar Ay Qué susto Voy a quitar Luces Y vamos a Volver a poner Las de techo Sin marrón ¿Verdad? Queda mejor Así Luces de techo Chao Eliana Todas las casas Pijitas Y esta Destártala Destártala Esta es La casa De nuestro canal Había pensado Luego Ay Esto no os lo he dicho Se me ha olvidado Completamente Lo comenté En un TikTok Pero claro Si no habéis visto El TikTok Entero O no habéis visto El TikTok Directamente Mi idea Vale Para este mes Era también Que ya no sé Si nos dará tiempo Porque estamos ya 18 Pero una vez Terminemos El barrio De casas Coger a los subs Y meteros A un sub O dos Por casa Es que depende Porque todas Tienen una sola Habitación ¿No? Y el barrio Subir el barrio Normal Y el barrio Con vosotros ¿Sabéis? Pero claro No cabríais Todos los subs Lo haríamos Como sorteo Del día Que hagamos Pues De las personas Que estéis Y los que ya Tengo Vuestro sim A lo mejor Pues lo retocamos Porque algunos Ya os tengo En la galería O en la biblioteca Y así A ver a quien Lo toca cada casa Esto por aquí Que estaría guay Llenar el barrio Con vuestros sims Yo soy de la comunidad Valenciana Vale A ver A la habitación Le falta Otra luz Está muy oscura ¿No? Sí Somos Valencianas Tú también Calintia He subido He subido Una casita Para ti Ah sí Para ver Qué opinas De ella Lo que pasa Es que yo No estoy Haciendo No estoy Entrando A opinar De casas Si quieres Compartir la casita En discord Ahí sí Que la La podemos Ver Yo y Todos Vaya En discord Tenéis el apartado De Simstara Que podéis poner Vuestras Construcciones También Olé 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 El C1 Claro Yo quiero osmear Por eso digo Que la Si quiere Que nos la ponga En el discord Y así la podemos ver Todos Alicantina Borracha Y fina Como de Palante Como los de alicante ¿No? También se dice Ahí está el discord A ver Bueno Esta casa Ya la tenemos Por fuera Farta Farta Por fuera Farta Falta Destartalarla También Voy a poner Un poquito De la otra Música Para que no Nos durmamos Pero un poquito Nada más Que ya sabéis Que a mí no me gusta Poner música De esta Mientras estamos En directo Plantitas Enredaderas Por aquí Claro Es que así En discord Lo tienes Todo muy Accesible Así Oye Pues bien ¿No? Parece una Cabañita Pues esta Ya la tenemos También Siguiente Casa Terminada Entonces Se nos Queda La puerta Rotísima La entrada Echa Un cuadro La verdad Por aquí Un sofá No hay Televisión Que a veces Me decís No hay Televisión Ya bueno No hay No hay Televisión Exactamente Buena Observación Por aquí La cocina Un baño Y una habitación Llena de trastos También Si La grande No la hemos Terminado Un saludo Un saludo Un saludo Subtítulos